amigos como están buenos días tardes noches donde quiera que se encuentren de que vamos a hablar ahora vamos a hablar de un reloj nuevo que nos acaba de mandar nuestros amigos de jama shop y que nos mandaron nos mandaron un hamilton no el hamilton khaki feel que ya les he hecho la reseña ese también nos lo mandaron de jama shop este reloj nuevo no lo mandaron es es el hamilton khaki king automático vamos a ver el intro regresamos y lo vemos entonces amigos en otro episodio ya les había enseñado el hamilton khaki feel que ustedes saben que me gustó mucho lo puse en mi instagram si no me siguen en mi instagram aquí les voy a poner mi link a mi instagram y ocasión yo me dijo puedes presentar este reloj también por nosotros es el hamilton khaki king bonito reloj automático el otro es cuerda manual este es automático en otro episodio vamos a hacer un versus de estos dos relojes entonces vamos a darle vuelta a la cámara pero sin antes pedirle que si no se han suscrito se suscriban prendan las notificaciones ya saben todo lo que lo que pide youtube y aparte antes de que se me olvide para comprar este reloj pueden usar el código fernando 20 con este con este código de descuento y yo mashup les dará 20 dólares de descuento y entonces damos vuelta a la cámara van a ver este reloj les va a gustar mucho a mí me pareció peculiarmente bonito este reloj pero a ver qué les parece a ustedes vengan se acompáñenme entonces vamos a ver qué tenemos aquí tenemos la caja negra típica de hamilton su caja de presentación como les va a llegar el reloj a ustedes y abrimos y muy similar al hamilton khaki field este viene con su misma caja de madera artificial color neutro y si podemos ver aquí en el centro tenemos nuestros manuales este reloj se los estoy mostrando tal cual me llegó a mí y tal cual les va a llegar a ustedes abrimos la caja y aquí lo tenemos viene con otra bolsa de envoltorio que lo tendríamos que sacar y la caja típica de hamilton buena caja buena presentación ya como les había dicho antes me gusta mucho la presentación de este reloj y antes de que me digan fernando nunca ha dado la referencia aquí tenemos nuestra referencia es el h 6 4 5 5 5 3 3 y como les dije anteriormente este reloj llega a nosotros gracias a nuestros amigos de joma shop entonces viendo este reloj vamos a quitar los plásticos y vamos a ver la carátula por primera vez juntos quitamos el plástico de enfrente de la carátula y que vemos inmediatamente inmediatamente lo primero que brinca a mí son esas manecillas de jeringa bien pronunciadas podemos ver aquí muy pronunciada la manecilla de jeringa muy bonita pero qué les parece si antes que nada sacamos las dimensiones del paso este reloj de punta de mi dedo a punta de mi dedo tiene 40 milímetros de grosor viene de 11 milímetros de grueso y de punta a punta la caja viene de 49 milímetros 49 milímetros excelente es un reloj que va a quedar en cualquier tipo de muñeca ahora como pueden ver aquí yo más yo me mando el que tiene la correa de piel pero por 25 dólares más pueden comprar el que trae la correa de metal ya la opción es tuya de si quieren comprar este con esta bonita correa muy fina correa por ahorita vamos a hablar de ella o se compran el de metal aquí les estoy dejando las dos fotos con la diferencia de precio y por supuesto esta diferencia de precio es en yo más a exclusivamente muy bien y metiéndonos de lleno ya lo que es el reloj podemos ver la carátula negra una carátula que no viene con nada de sombras pero es una carátula muy bien detallada y ahorita les voy a explicar las partes que me encantaron de esta carátula podemos ver que tiene el día de la semana y la fecha por debajo el corte de la carátula está perfectamente ejecutado arriba de las 12 del día con la fecha y día este reloj llegará a ustedes con un cristal zafiro pero que no tiene anti reflejante o no se lo encuentro por lo menos entonces ese va a ser un punto negativo de hamilton que no les pone anti reflejante a sus relojes pero lo que le ayuda a que no refleje tanto es de que la carátula es un negro más opaco un negro más mate si tuviera mucho brillo en la carátula entonces si estaríamos destellando luz por donde quiera y sería indispensable ese anti reflejante en su cristal y como les digo cristal zafiro muy bien ejecutado un pequeño domo lo pueden ver ahí el domo es casi insignificante ok vamos a ver esta carátula de lleno por la parte del centro de la carátula podemos ver los números arábicos del 1 al 12 como encontramos en la mayoría de los relojes y en la parte interior de la carátula vamos a encontrar el horario militar que es de las 13 a las 24 horas pero un detalle que me gustó mucho de este reloj es de que en la orilla casi pegando al bisel interno pueden ver los minutos del 60 del 5 y del 10 y entre cada minuto van a ver los corredores individuales de su minuto también entonces cuando esté corriendo el segundero ustedes van a estar viendo ahí segundo a segundo viene marcado en esta carátula se me hizo un detalle increíble de este tipo de relojes y recordemos que al final del día es un reloj estilo militar entonces esos son detalles muy valiosos para gente en nuestros servicios armados ahora podemos ver el pulido de este reloj este reloj viene completamente satinado por los dos lados este reloj les va a venir completamente satinado satín pronunciado un satín bonito lo único que va a tener alto pulido va a ser el bisel lo pueden ver ahí el bisel va a ser la única parte de este reloj que va a traer pulido que se va a ver distinto al resto del reloj el satín trata de brillar pero no logra hacerlo de la manera que el bisel nos regala esos destallidos con la luz nuestra corona nuestra corona viene firmada con la h y viene con sus guardias de corona podemos ver que descansa muy a gusto adentro de estos dos guardias esto va a ayudar y va a prevenir que golpeamos la corona esto va a prevenir que el que se mueva la corona o esto va a prevenir simplemente que rompamos la corona es muy fácil en este tipo de relojes romper doblar o manipular la corona sin que queramos y con estos guardias de corona nos va a permitir y nos va a evitar hacer todo lo que les mencioné muy bien y si vemos el reloj a su reverso vemos que tenemos una caja de exhibición y aquí en la parte trasera vemos que dice su es mail su número de referencia nuevamente el h 6 4 4 5 5 0 resistente a agua a 5 bar y nuevamente viene en p6 y podemos ver aquí en este en este caso el rotor firmado de hamilton poco decorado y que nos regala la leyenda 25 25 joyas hecho en suiza ahora todos estos movimientos son base eta y un dato extra que les doy siempre abajo del balance les va a venir una firma de la manufacturera de sus maquinarias si es de mania aquí va a tener la cruz de alemania si este va a tener la insignia de te hacia celita igual aquí nos va a mostrar la mira del relojes suizos abajo del balance es donde nos va a dar la firma de su maquinaria y aquí pueden ver eta ahora amigos este reloj cuenta con un movimiento h 40 h 40 básicamente es un eta modificado por hamilton y este reloj nos da 80 horas de reserva de poder como logramos esas 80 horas de reserva de poder lo único que hacemos desde que bajan la frecuencia de este reloj al bajar la frecuencia de este reloj late a 21 mil 600 pulsaciones por hora y así hacen que este reloj nos dé esas 80 horas es una gran innovación que nos da hamilton es una gran innovación podemos dar esa reserva de hora de todo el mundo de la urología ahora en día su correa podemos ver que tiene su costura por la parte de afuera una costura bonita un detallado muy bonito que tiene esta correa igual lo podemos ver por el lado de abajo pegado el reloj podemos ver aquí es su etiqueta de hamilton su precio original que es de 545 dólares y por la parte de atrás va a venir nuevamente su número de referencia aquí pueden ver el reloj pues este el reloj pues esto luce bastante bien los 49 milímetros de punta a punta del reloj no permiten que se sobrepase de la muñeca no permite que cuelgue nada y con esta bonita correa de piel ayuda a disminuirle un poquito ayuda a disminuir un poquito el tamaño del reloj que si trajera el extensible de metal podemos ver aquí la carátula una lectura facilísima por donde quiera que le busquemos una lectura muy fácil casi que si fuese una carátula blanca todos sabemos que las carátulas blancas son más fáciles de leer las carátulas negras muchas veces se ocultan los números muchas veces están muy ocupadas en este caso podemos ver que simplemente es sencillo leerla podemos ver el segundero con su flecha corriendo ahí por la parte de enfrente podemos ver la corona con sus guardias de corona nada estorban nada se encajan es simplemente una una ingeniería una estructura un diseño impecable de este reloj y ahora a mi parte preferida podemos ver que todos los números individualmente están iluminados entonces eso es una gran ventaja 2345 10 todo está iluminado menos el 11 entre el 11 el 12 lógico no vamos a tener como tenemos ahí el día y y la una no tiene mucha iluminación pero de todas maneras podemos tener el punto de iluminación por la parte de la orilla de la carátula una iluminación increíble una iluminación que no deja nada que desear me gustó esta parte de este reloj iluminación color verde aquí se los dejo para que lo vean amigos muy bonito detalle de este reloj aquí en este caso podemos ver la punta del segundero con la flecha con su luminosidad él estamos viendo correr va por el 7 muy bien muy bien hecho hamilton entonces en conclusión que les puedo decir de esta pieza una pieza muy bonita a todos los que no les gustó el hamilton kaki field de cuerda manual y quieren quieren nada más la simpleza de ponerse el reloj darle darle cuerda una vez a la semana digamos cuando recién se lo ponen y no volverlo a poner a tiempo hasta que se lo quiten por 80 horas increíble hasta que se lo quiten y lo tienen que dejar básicamente inmóvil por tres días tres días y tantito antes de que este reloj se detenga es algo increíble que nos da hamilton entonces para todos los que quieren esa simpleza para todos los que quieran el movimiento automático para todos los que quieran la reserva de hora lógico entonces este es el reloj para ustedes sin duda alguna por el precio 325 dólares increíble precio usen el código usen el código fernando 20 se van a ahorrar 20 dólares más no podemos pedir mucho ni mucho menos de un reloj suizo que nos dé más por este precio hamilton hamilton siempre sacando modelos increíbles hamilton haciéndolo bien hamilton una de las marcas que el jazz master este muchos otros hamilton que a mí se me hacen increíbles piezas entonces amigos no me resta más que agradecerles su tiempo agradecerles por venir a ver este vídeo si les gustó como siempre les pido que me dejen un me gusta espero y este reloj les haya gustado y ya saben como este es el canal de las competencias lógicamente que vamos a hacer vamos a hacer una mega competencia vamos a hacer una mega competencia entre el khaki field verde y el khaki king entonces vamos a hacer en otro vídeo en otra ocasión una competencia estos dos relojes creo que tienen los dos relojes dos puntos muy interesantes aunque sean la misma marca tienen diferencias increíbles entre uno y otro y pero eso ya lo vamos a dejar para cuando hagamos este versus del khaki field contra el khaki king señores espero les haya gustado este vídeo si si por favor como les pido siempre en todos mis vídeos que les dejen ahí me gusta que se suscriban que prendan las notificaciones como siempre sus preguntas contestadas como siempre en los en vivo estamos a sus órdenes y ya saben es para mí un enorme placer estar aquí enseñándoles estos vídeos y señores ahora ya saben lo que viene las fotografías con la música vamos a ver esa parte también que es donde pueden ver a mayor detalle todos los pequeños detallitos de estos relojes señores muchas gracias los veré en la próxima y